Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo a través de Vivi UPAO TV. Son exactamente las cinco de la tarde con veinte minutos y como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a conversar la tarde de hoy con jóvenes profesionales de la medicina humana y también con investigadores de mucha experiencia. Vamos ahora a conocer acerca de un importante proyecto que fue elaborado, fue trabajado en equipo por médicos docentes de la Escuela de Medicina de UPAO y también por un estudiante. Justamente tendremos hoy la oportunidad de conversar con la estudiante que participa y de este importante proyecto que ha sido sustentado, presentado en la Feria Perú Conciencia, que organizó el CONCITEC. Vamos a conversar entonces con Janirit Rabanal. Ella estudia medicina humana en la UPAO para que nos converse, para que nos informe sobre este importante proyecto de reanimación cardiopulmonar. Hola Janirit, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, sabemos que la universidad ha tenido una importante participación hace unos días, una feria de mucha relevancia para popularizar justamente la ciencia. Es el objetivo que ha perseguido el CONCITEC con este evento de Perú Conciencia y ahí ha tenido presencia la Universidad Privada António de Nuevo Río con cuatro proyectos, entre ellos el que tú eres partícipe, el que tú has podido trabajar en equipo con diferentes docentes médicos y tú has sido una de las la única estudiante que ha formado parte de este equipo. Coméntanos sobre este proyecto denominado Eficacia de una Intervención Educativa para Reanimación Cardiopulmonar de Calidad por Estudiantes de Educación Secundaria de Aridit. Realizamos esta investigación en el 2019. Lo hicimos en dos instituciones de Trujillo con la idea de ver qué tan eficaz era enseñarle a los alumnos a realizar estas maniobras. Realmente resultó siendo un éxito el trabajo y por qué consideramos importante enseñarle esta reanimación pulmonar a los estudiantes. Básicamente era porque una de las principales causas de mortalidad en el Perú y en el mundo realmente son las paradas cardiorespiratorias. Principalmente estas se dan fuera de los hospitales. En el Perú no se suele enseñar a los estudiantes o al público en general que no forma parte de salud. Generalmente estas estrategias o estas prácticas se enseñan a los médicos o al área estrictamente de salud. Pero si nos ponemos a pensar las paradas cardiorespiratorias más serán en la calle y no siempre hay un médico. Entonces consideramos que era muy importante enseñar en los colegios e iniciamos en el 2019 con compañeros y también en muchos docentes que nos apoyaron, principalmente el doctor Segura Plasencia. Iniciamos haciendo este proyecto y fue un éxito y realmente desde ahí se planteó continuar haciéndolo, ¿no? Lamentablemente por la pandemia este año no se pudo continuar, pero la idea es eso, la idea es enseñar en los colegios todos los años de ser posible estas técnicas de reanimación. Correcto. Yarinit, ¿ha habido oportunidad de esta experiencia, este trabajo de investigación, ponerlo en práctica ya de manera presencial en el 2019 o todavía ustedes esperaban hacerlo en este año que lamentablemente por la pandemia no se ha podido concretar? No, sí, en el 2019 fue el primer trabajo, hicimos el proyecto en el 2019, en el 2019 trabajamos con los colegios. ¿En qué colegios? A ver, explícanos y cómo fue la experiencia, Yarinit. Trabajamos en el Colegio Alternativa Talentos y en la institución educativa José Olaya Balandra de Huanchato. 91 estudiantes de secundaria del último año participaron y bueno, fue realmente, hicimos un taller teórico práctico. El taller teórico se veía mediante, lo dictábamos a través de material audiovisual, doctores explicaban lo que era de manera lo más práctico, lo más entendible a los jóvenes, a los estudiantes y luego en el patio del colegio formábamos pequeños grupos de 10 personas y cada grupo tenía un asistente, por así decirlo, un instructor y también tenía lo que era un un maniquí, es un tipo de muñeco, que es un simulador, donde ahí todos estaban, y eso nos lo proporcionó la universidad. Entonces evaluamos a los estudiantes, a los escolares, antes de enseñarles y después de realizar todo el taller y realmente tuvimos resultados muy exitosos. Bien, ¿cómo fue la, de tu experiencia, la predisposición de los chicos? Tú los notaste con mucho entusiasmo, muy motivados por aprender estas técnicas de reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo fue la respuesta de los jóvenes escolares en esta experiencia? Ah, sí, definitivamente para ellos era súper emocionante, les emocionaba, les explicamos obviamente antes de entrar a las técnicas, la importancia que tenía aprender esto. Y sí, muchos incluso llegaron a contarnos de que en algún momento habían visto quizás algún familiar fallecer por alguna parada cardiospiratoria y realmente estaban muy animados y muy contentos de aprender eso, se les veía muy interesados en aprender eso. Correcto. Coméntanos, estas paradas, como tú dices, o estos paros cardiorespiratorios, como muy bien lo has explicado, suceden en cualquier momento, no te avisan, estás en la calle o en otra situación, en otro contexto. Pero, por lo general, ¿podemos identificar ya algunos síntomas que nos pueden ir alertando a visitar de repente un médico para que nos pueda examinar? Mira, generalmente, antes se decía que generalmente había más riesgo en las personas mayores de edad, pero cada vez se está observando que también se sucede en personas mucho más jóvenes. Esto realmente no avisa de un momento a otro, puede suceder en cualquier persona y como usted mismo lo ha comentado, esto es algo que sucede en la calle generalmente. Es difícil, muy pocos casos suceden dentro de los hospitales. ¿Pero hay algún antecedente de, por ejemplo, qué personas están más expuestas a sufrir estos estos paros cardiorespiratorios o son algunas personas que ya con alguna patología son más vulnerables a ese tipo de situaciones? Claro, principalmente, por ejemplo, las personas que tienen obesidad, las personas que tienen fallas ya cardíacas, que son hipertensas, las personas que ya tienen antecedentes de problemas cardíacos, están más propensas. Las personas también que están con obesidad, que tienen todos los hábitos que aumentan las probabilidades de tener alteraciones cardíacas, evidentemente son más probables de tener unas paradas. Correcto. Finalmente, ya para ir complementando y terminando esta entrevista, Yarinit, es indudable que esta experiencia que ustedes han compartido con los escolares se puede también replicar en otros escenarios. Tal vez tú como futura médico cirujano, porque estás ya terminando la carrera o ya terminaste. No, estoy en el último año, estoy haciendo el internado actualmente. Correcto. Entonces, es una oportunidad para que de repente esta misma investigación se pueda replicar, repito, insisto, en otros escenarios, de repente en empresas, en instituciones, no necesariamente escolares, pero claro, estamos ahora en una pandemia que nos tiene pues a todos en una situación bastante atípica, pero esto puede servir muchísimo aplicarlo también en otro tipo de organizaciones. Claro, realmente esto es algo que todos lo deberíamos saber, que todos lo deberíamos conocer. Nosotros lo planteamos en hacer en colegios, ¿por qué? Porque mientras lo más temprano se desarrolle estas destrezas, se ha comprobado, o sea, mientras más pequeños lleguen a aprender esto, se ha comprobado que a lo largo del tiempo, pues va a perdurar más. Entonces, y pensamos, si es mientras más temprano va a lograr una mayor quizás recepción y que dura más, se nos ocurrió definitivamente en los colegios, y sobre todo por el efecto multiplicador que iba a haber. Quizás un joven sabía en casa, sabía, perdón, en el colegio lo que le explicamos, luego iba y compartía en casa, pero definitivamente esto es algo que todo el público lo debería saber. Es más, incluso, quién sabe, en un futuro plantear un curso de, así como hay un curso en los colegios de matemática o de comunicación, hasta vendría bien un curso de primeros auxilios, que es algo muy básico y que nos puede salvar la vida a todos. Así es. Importante, entonces, esta recomendación que tú mencionas, Yarinit, de poder tomar en cuenta en la edad escolar, incluso también en las universidades, no solamente los futuros médicos, como en tu caso, sino de repente alumnos de los primeros ciclos de estudios, en estudios generales, podrían llevar estos talleres de primeros auxilios de reanimación, carne pulmonar, que como tú dices, nos permiten salvar muchas vidas. Bien, muchas gracias, Yarinit Rabanal Mori, estudiante, el último año de medicina de la Universidad Privada Antenoborrego, que estuvo compartiendo en la tarde de hoy este importante proyecto que fue expuesto durante la Feria Perú Conciencia, la eficacia de una intervención educativa para reanimación cardiopulmonar de calidad por estudiantes de educación secundaria. Gracias, Yarinit. Muy amable, buenas tardes. Buenas. Vamos a ir entonces a una pausa, son ya las 5 con 32 minutos, y continuamos con más información en Upado Noticias. Upado Noticias. Upado Noticias.